... ...un pequeño homenajeaje... ...pues la cuarta novela que me traduce en el francés... ...y es una novela negra que ocurre en Madrid... ...en el mes de agosto... ...donde como todas las grandes ciudades queda desierto... ...y solamente queda la ciudad poblada de fracasados y de locos... ...o de gente como yo... ...y dentro de esa ciudad hay mucho deseo desatado en verano... ...mucho misterio, mucho crimen... ...y mucho peligro más que el aparente... ...entonces yo he intentado contar la historia de un tipo normal... ...que se ve metido en una situación peligrosa... ...y además está rodeado por tres mujeres muy peligrosas... ...como son todas las mujeres y más en verano. He hablado mucho de que esta novela es muy erótica, lo mismo... ...no hay demasiado erótico... ...no es una novela erótica, es una novela negra, polar... ...pero sí es cierto que es la más erótica... ...porque la historia lo pide... ...porque cualquier relación que comienza... ...siempre es mucho más tórrida el deseo... ...y yo en broma quería hacer que pusieran una faja... ...que dijera una novela para leer con una sola mano... ...y el editor dijo mejor que no... ...porque la gente iba a pensar... ...no iban a entender, ahí había humor... ...al decir, en realidad es una novela que es erótica... ...pero es polar, pero sí que tiene una parte erótica... ...pero bastante normal, o sea... ...lo que ocurra cualquiera cuando comienzas una relación... ...te empiezas a enamorar de alguien... ...y estás todo el día pues... ...dale que te pegamos.